Hola, ¿cómo están? Les habla Víctor Raggio, coordinador del curso de genética humana y les voy a grabar este primer videíto orientador sobre el curso. Lo primero que les quería mostrar es acá en el cronograma cómo el curso lo tenemos dividido básicamente en varios módulos y por supuesto ahora comenzamos el primero. Esta es la primera clase introductoria y de organización del genoma humano y luego comenzamos, acá estamos en este primer video orientador, martes 12 de marzo, y luego sí comenzamos el primer módulo que es el módulo más clásico de herencia en el ser humano, de la aplicación de las leyes de la herencia a familias y a la reproducción humana con las distintas variantes que eso tiene. Y vamos a comenzar a ver algunos aspectos de la citogenética también y las anomalías de nuestros cromosomas y ya empezar, siempre vamos a ir de lo más sencillo, lo más complejo, empezar agregando algunas cuestiones que le dan más complejidad al análisis como por ejemplo cuando participan más de un gen o cuando un gen tiene más alelos y con distintas relaciones de dominancia, etcétera. Partimos de la situación siempre más sencilla, un gen con dos alelos, uno dominante, otro recesivo, eso se puede aplicar a algunos rasgos humanos, los menos, pero algunos se puede aplicar y sobre eso vamos a ir agregando complejidad. Y acá después va a estar, tenemos la semana de turismo en el medio y ya empezaría acá el segundo módulo donde dice video orientador 2, de ahí en adelante, ahí les voy a grabar otro video. Noten también que siempre vamos a tener actividades teóricas por Zoom y discusiones grupales que son presenciales que van a tratar de profundizar y ampliar y ejemplificar algunas de las cosas que vemos en los teóricos. Las discusiones grupales que son presenciales todavía no me pasaron de secretaría a los salones, quedaron de hacerlo en el correr de esta semana, las discusiones grupales están comenzando el lunes que viene, así que les voy a estar avisando bien dónde son y voy a estar subiendo una versión actualizada de este cronograma con los salones. Y lo otro que les quería mostrar es la página de Eva del curso que una vez que se loguean tienen todos los datos. El Zoom que va a ser siempre el mismo, las discusiones grupales, me falta poner acá los salones y voy a poner en el cronograma porque puede variar día a día el salón, tienen todos los datos y ya los materiales para el curso propiamente dicho. Algo de bibliografía, avisos donde estén atentos, esto igual les llega el mail, pero estén atentos que voy a estar avisando de cambios o en la medida en que se vayan subiendo materiales o las clases grabadas les voy a estar avisando ahí y pasándole los links para que lo puedan ver y acá tenemos el cronograma que les estaba mostrando recién. Repito, voy a subir una versión actualizada con los salones en cuanto lo tengan. Y después ya por los distintos bloquecitos temáticos del curso les van a ir apareciendo, yo acá dejé abiertos los primeros y los prácticos que vendrán después, que estamos coordinando bien las fechas. Les dejé abiertos los primeros con algunos materiales que pueden ir bichando en la medida que quieren. Son siempre materiales complementarios, salvo que le avisemos en contrario que tienen que leer sí o sí ese para poder seguir el curso. Y en la medida que se vayan subiendo las presentaciones de los teóricos, las discusiones grupales que se van a utilizar la próxima clase, las voy a ir subiendo acá, siempre en el sector que corresponda en función de la temática. Se van a dar cuenta fácil. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas al curso. Les mando un saludo y nos estamos viendo.